Ingeniero, cuéntanos un poquito el trabajo que están haciendo acá. Bueno, se está haciendo realidad este lucho, un sueño que teníamos hace muchos años. Esto lo compramos pensando en un futuro. Quizás tener el apoyo del gobierno central, de los gobiernos locales, para construir complejo deportivo. No teníamos ni el apoyo con las máquinas para poder hacer la limpieza. Como tú ves, estamos en el kilómetro 12 y medio, vía Balosa, a unos 400 metros de la vía principal. Hoy está casi ya poblado un 30%. Y aquí hoy, gracias al señor Ingeniero Clemente Bravo Río Frío, al abogado Magner Aguirre Pastor, el prefecto y asesor de la prefectura, nos han brindado las condiciones. ¿Por qué? Han visto el trabajo, no mío, de todo el equipo de Fede Libore, aquí en la provincia. Y no es dejar atrás este apoyo. Estamos haciendo limpieza. Hay un compromiso de darnos también la moto niveladora, el rodillo, y si posible un poco de relleno, para que mañana o pasado ya, si Dios quiere, en este mes o en septiembre, vamos a realizar aquí ya unas actividades de integración y recreación con todas las ligas y con nuestras autoridades. No va a ser la excepción en los quienes hacen medios de comunicación. ¿Cómo así nace la idea de comprar este terreno y cuántas veces la extensión? Nosotros teníamos un ahorro hace muchos años, por el 2006, 2007, teníamos un ahorro. ¿Qué mentes? 2005, 2002, esto tiene ya 17, mucho tiempo. No teníamos POA y el excedente lo íbamos guardando. Pensando justo en esto, porque veíamos que la municipalidad de Machala no tiene áreas verdes, no tiene terreno disponible como en otros municipios del país que les donan o les dan acomodato. Todo estaba poblado, urbanizado. Pero ahora el gobierno provincial, con el ahorro en una asamblea, cuando llegaron unos herederos a vendernos este predio, decidimos de una comprar y lo adquirimos. Pensando justo en este complejo, quizás en mi mañana usted vamos envejeciendo, pero será un orgullo, más que sea en silla de rueda o en lo que sea, venir a ver aquí haciendo deporte. Y hoy está ya en manos de nuestras gobernantes, tanto que sea la Secretaría del Deporte, la Prefectura, el municipio de Machala, que nos ayuden avanzando en esto a hacer una mejora de una infraestructura deportiva para que aquí se haga la actividad deportiva recreacional. Con una observación para usted, Lucho, y para todos, si mañana tenemos que facilitar aquí al deporte estudiantil, al deporte de adeproro, al mismo deporte federativo, a quien sea, si hay una forma coordinada, sin costo ninguno, coordinando el mantenimiento, pues tiene que ser para eso, porque la inversión es con la plata del Estado para que se beneficien quienes vivimos en este Estado. Es decir, la forma es de abrir el abanico para que otras instituciones también se beneficien de este complejo. De eso se trata, no puede ser, yo digo siempre una palabra, no puede haber un complejo muerto, es decir, un complejo vivo, en plena actividad, si no estás tú, estoy yo, está el vecino, está el amigo, pero está esto en pleno movimiento para que la gente conozca y sepa lo que es la inversión en este deporte. Presidente, la última, el periodo suyo está por fenecer, ¿qué interés dejar haciendo un complejo? Porque fácil podía despedirse tranquilamente y quedaba aquí. No, no es qué modo de hacer, simplemente uno hay que trabajar hasta el último día de mi mandato, que fenece el 13 de diciembre del presente año, son los últimos ocho años que desde que volví de la Federación Deportiva del Oro, recuerdo yo fui vicepresidente, yo fui elegido en ese entonces el 13 de diciembre del 2011, vamos a cumplir ocho años mi mandato, he decidido ya dejar todo, que mi ciclo deportivo está, para ello convocaré elecciones, si logramos dejar una Fede Libore, posesionada en el ámbito dirigencial del pueblo y de ustedes con medios de comunicación, conseguimos el año 2018 ganar los Juegos Nacionales, los séptimos por primera vez en la historia, y también valga redundar, primera vez que participaron las 24 provincias en una cita nacional, ¿por qué no puede ser la excepción dejar hoy ya limpio el área de 3 hectáreas, punto 12, para que los que vengan continúen con esta labor, y al fin y al cabo los beneficiarios son quienes hacen prácticas del deporte? Muchas gracias, presidente. A usted, Lucho, por estar aquí, donde nosotros estamos haciendo la plena actividad en beneficio del deporte de la provincia.